bueno aquí tenemos un problema que con el aire calcionado el problema es que no avienta suficiente aire por ejemplo lo vamos a aprender se puede escuchar trabaja el motor soplador sale frío el aire pero es un airecito muy apenas amigos no hay no hay flujo de aire aquí porque este problema algo que podemos tocar aquí lo voy a decir aquí deberá tener una puerta que es la puerta de recirculación ok tenemos aquí esa parte de aquí no genera una puerta que es la de recirculación cuando escuchamos este botón de aquí tiene que trabajar tiene que moverse miren y prácticamente no hay nada aquí lo que estoy pensando es que esa puerta está caída está caída aquí abajo pues aquí voy a quitar el motor soplador voy a quitar yo creo que esa puerta está ahí está este en esta parte de aquí se cayó entonces si tiene este problema eso es lo que hay que chequear que voy a empezar a quitar mis tres tornillos que sujetan al motor de aquí que aquí ya tengo me mi motor soplador y miren exactamente lo que creí miren aquí está la puerta miren miren que esta puerta es la de circulación prácticamente lo que pasó fue que se quebró miren entonces esta puerta yo no la puedo sacar no sale entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dar como media parada para que el aire el aire siga fluyendo ok entonces eso va a ser nuestra solución amigos por ahorita porque lo ideal va a ser y desarmar toda la caja pero por eso no lo vamos a hacer ahorita miren esta el problema es que si se vuelve a caer pero aquí está la quebradura miren en esta parte de aquí muy poco muy difícil que se vea a lo mejor pero aquí en la esquina ahí está quebrado miren esa parte está quebrada y esa es la parte en la que en la que debería de enganchar ok entonces yo lo voy a dejar así así van traer el mismo aire de aquí adentro hacia adentro y va a poner este va a poder aventar aire fuerte amigos que voy a poner mi motor y vamos a calarlo y amigos miren aquí está la parte que se le quebró miren entonces este para arreglarlo bien sería de cambiar lo que es esa puerta pero hay que desarmar todo es mucho trabajo es un trabajo de desarmar prácticamente todo el dash aquí y entonces lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo en una posición que quede y que quede y que pueda el aire este fluir ok ok vamos a darle oh si ahora si ahora si amigos hasta acá se siente el aire miren y no es todo miren ahí está oh yes oh yes miren miren el papel miren la fuerza que tiene miren ok apago ahí está en el uno miren ok ahí estamos amigos asunto arreglado así va a quedar esa puertita de ahí ya no se va a mover amigos gracias por el video si son nuevos suscríbanse un saludo cambio y fuera